Májate yo, prende en fuego tu bandita, suéltate el fuego Yo sé que tú quieres, bañen monos en su cor Ven, báilame, no me digas que no Hoy vuelvo a la vida, ven que tu mamá te dio Prende en fuego tu bandita, suéltate el fuego Yo sé que tú quieres, bañen monos en su cor Ven, báilame, no me digas que no Ven, báilame, agárrate, comienza la ofensión